Solo te amaré dos veces ¿Recuerdas ese otoño, aquel cálido día cuando vimos caer la primera hoja de un árbol? La vimos caer lentamente, como bailando, moviéndose de lado a lado. Dijiste, mira, tarda mucho en caer. Y yo solo pude pensar que tal vez la eternidad vive en una hoja que va de camino del verano al otoño. Entré en pánico ese día, recuerdo. Dijiste, mira, estás sudando. Y yo solo pude pensar en lo mucho que temo a la eternidad y a la muerte. Tengo miedo de todo, y de nada, todo al mismo tiempo, siempre y nunca. Ver las hojas caer dándole la bienvenida al otoño me llevó a aquel momento caminando con mi madre. Dijo, nunca te dejaré, pero lo hizo. Dijo, siempre te querré, pero no lo hizo. Le tengo miedo a la eternidad porque es como un hada que nadie ha visto nunca. Dijo, mira, como una hoja cayendo de un árbol, flotando, bailando suavemente y tocando el suelo para permanecer ahí hasta que el viento se la lleve. Dijiste, mira, la eternidad son muchos momentos combinados. Una hoja cayendo, un árbol desnudándose, el piso saludando a las hojas tras un largo tiempo. El viento haciendo que todo baile, arrastrando el beso de una madre hasta la mejilla de un niño. Dijiste, mira, las cosas cambian, pero permanecen, como el amor, nunca se va realmente. Dijiste, mira, si te da miedo, no te amaré eternamente. Dijiste, mira, solo te amaré dos veces. Una cuando las hojas caen y otra cuando no lo hacen. Un abismo en donde nadie vive. Verme al espejo se ha convertido en un ritual en el cual veo a un desconocido. Un visitante inesperado que hace mis cosas, dice mis palabras y se queda todo el aire que me rodea para él solo. No puedo verme a los ojos sin ver a un niño que llora porque odia el invierno y muere de frío. Que una vez entró a su casa como hijo de sus padres y salió huérfano, y nadie se dio cuenta. Ni siquiera él mismo. Verme al espejo se ha convertido en una manera de ver el pasado. De ver una versión antigua de la persona parada frente a mí. El ayer es un lugar seguro y supongo que por eso a la gente le gustan los espejos. Hay mucha culpa en este cuerpo, pero los errores los cometió otro. Alguien que una vez vivió aquí y se fue con la alegría que una vez tuve. Y me dejó abandonado para que me coman los gusanos. Desde entonces no soy el mismo, pues no quiero que todo eso que se ha ido vuelva y me reconozca. Lloro desconsoladamente, pero sin hacer ruido para no espantar a los demás, ni a mí mismo. Verme al espejo se ha convertido en una manera de saberme vacío. Hay huecos en mi piel justo en los sitios donde alguna vez se posaron los labios de alguien que dijo que me amaba. Sé por experiencia que el amor tiene mil formas, pero la abandono solo una. Y la veo todos los días al verme al espejo, pues en el área donde había risas, ahora hay solo un abismo que grita miedo. Verme al espejo se ha convertido en una manera de decir gracias a quien sea o lo que sea que me haya hecho esto. Porque fui destruido y ahora podré sanar. Sé lo que significa la soledad. No creo en la vida después de la muerte, pero de verdad espero que los muertos vayan a un mejor lugar que este. Me gusta pensar que mi madre está en algún otro lugar lleno de nubes o algodón o flores blancas, o con lo que sea que el paraíso tenga. Si vuelvo a verla otra vez, le diré que sonreí durante años a un retrato de otra persona pensando que era ella. Y que cuando por fin vi una foto de ella fue como tener dos madres y perderlas a ambas. Le diré que el día que descubrí que el amor duele dejé de esperar mucho de otras cosas por lo decepcionado que estaba de lo que se supone que es lo mejor de este mundo. Le diré que mi corazón quería que ella se quedara y le rogó que me abrazara y no se fuera. Hasta que finalmente entendí con el paso de los años que algunos de nosotros estamos destinados a estar solos. Le diré que era un bebé cuando se fue y que he estado asustado y perdido desde entonces. Le diré que sé lo que significa la soledad y como eso es algo que me gustaría olvidar. Le diré que odio la palabra fe porque solo la escucho en malas situaciones. Dicen que debo tener fe en que las cosas van a mejorar pero yo me conformo con que las cosas no empeoren. Le diré que siempre estoy deseando que algo bueno pase pero que eso es solo otra manera de decir que estoy eternamente triste. Le diré que no me gustan las flores porque verlas marchitarse me recuerda a ella. Le diré que solo puedo hacer dos cosas al mismo tiempo, no más. Y que la mayoría del tiempo esas cosas son respirar y extrañarla. Pero de seguro ella me dirá que ya sabía todo eso porque todo este tiempo ella ha estado aquí, sosteniendo mi mano. Y también me dirá que incluso si yo no creo en la vida o en el amor o en la fe, ella nunca ha dejado de creer en mí.